Hola mi amigo, viviste y estamos atendiendo. Tú aprendes ahora en la calle en un hotel para que tú veas en la práctica el vocabulario que ve en nuestras clases. ¿Dónde quieres que hagamos el tú aprendes ahora en la calle? Comenta acá, vamos a atender. Muchas gracias, soy Felipe Dibbi, nos vemos en la clase de la clase. Estoy aquí haciendo mi check-in y es muy importante seguir las reglas de hotel cuando viajamos a la calle. Esto puede parecer obvio, ¿verdad? Claro que debemos seguir las reglas, pero cuando estés a la calle, cuando viajamos a la calle, debemos respetar las reglas muy, muy bien. Yo le pregunté a Paulo, ¿Quiere un área de no smoking, por favor? Y me dijo que nuestro hotel es un área de no smoking, es un área de no smoking, es un área de no smoking. Es un área de no smoking, es un área de no smoking. Respecto a esta regla, debería pagar una taxa para eso, una fine para eso. Así que, es importante, respetar las reglas de los lugares donde viajamos. Si no lo haces, podrás estar en problemas. Estoy vestido aquí como una de las cosas de negocios. Para contarles sobre este vocabulario, también. Ahora mismo estoy vestido de moustache, este es moustache, este es vestido, estoy vestido, y estoy vestido, 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 y vestidos. Estoy vestido de vestido con mi vestido. Sabes la razón, ¿verdad? Sabes la razón por la que siempre estoy vestido de vestido. Pero, otra etiqueta que la gente comentó, hay un ruido fuera, otra etiqueta que la gente comentó, es que cuando estás estando, deberías botonar tu vestido. Cuando estás estando, debes botonar tu vestido. Así que, si estás viajando en negocio, estos detalles pueden hacer una diferencia. Cuando estás estando, debes botonar tu vestido. Cuando estás estando, debes botonar tu vestido. Paulo es busy ahora. Quiero hablar con él. Pero si él es busy, no puedo decirle, ¿qué? 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 No, calm down, take your time. La mejor cosa para hacer es tener buenas relaciones, respetar a la gente, respetar a la gente, respetar a la gente. No, creo que él es libre. Paolo, ¿puedo tener la carta de mi habitación, por favor? Sí, claro. Después de hacer tu check-in, la persona aquí registrará tu carta y le dará la carta de tu habitación. Ahí está, 304, 3rd floor. Ok, bien, muchas gracias, Paolo. Él dijo, 304, 3rd floor. Ahora vamos al elevador, vamos a la habitación. Thank you very much. I'm Felipe Gibi, see you next class. Hello, my friend. Here we record inside the lift, inside the elevator. 201, 2nd floor. miten, 1, 2, 3rd floor. Esperándose, para el otro pulso. Entonces... mas a la habitación. Bien. ¡Gracias! la UNyan uponcia. Hola. ¿coma, decía?